Bueno, buenos días. Hemos venido de turismo a Cantalobos. ¿Cómo hemos venido? En patinete, en patinete con todos los baches que hay, un montón de baches. Y bueno, nos hemos encontrado aquí, aquí estamos. Mira aquí en Grecia, con el nido de la firmeña, para que veáis. Y esto es la puerta de la iglesia. Y este señor, no sé qué significará, este señor, a ver qué significa. A ver. Ah, sí, puede cantar, ¿no? Vos, ah, el 50 de un ensayo. Dicieron de 1964 a 2014. O sea que, para que veáis, este pueblo tiene 50 habitantes. Vamos a dar una vueltita por el pueblo que es pequeñísimo, ¿eh? Pequeñísimo. Voy a sacar una, así, ¿veis allí? Allí parece que hay una fuente, me parece. A ver, ¿qué es lo que hay? No lo sé. A ver, vamos a dar la vuelta, un momentito. Pues no sé, parece una fuente. Y aquí, aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Bueno, esto parece una institución, con el escudo. A ver qué hay aquí. Aquí el ayuntamiento, ¿eh? Que no sabemos si está cerrado. Y correos. Aquí correos cuando viene el cartero. Vamos a dar una vuelta por las calles. Es un pueblo de colonización, ¿eh? Mirad las casitas, qué bonitas. Las casitas. Vamos dando la vuelta, ¿eh? Mirad qué bonitas. Esa es muy bien coloreada. Y qué macetitas tiene. Estas casitas suelen ser de una o dos plantas, ¿eh? De una o dos plantas. Aquí hace mucho ruido. Y aquí ya nos han dicho los obreros, unos obreros que estaban haciendo ahí las obras. Dice, aquí no hay mucho calle arriba, calle abajo. O sea, que aquí mucho, mucho estos árboles. Los han podado, ¿veis? Por lo menos han hecho un poco de limpieza. Los pajaritos, hitos. Y doy la vuelta por aquí. Y ya veis la calle de arriba abajo. O sea que, y la iglesia, que ya terminamos. Y ya veis que esta es la plaza, que nos la han dicho, a ver un momentito qué es lo que hay por allá. Aquí vemos esta palmera. ¿Eh? Allí otra casita. Bueno, pues aquí vemos otra callecita. Vamos pasando por aquí. Otra callecita. Bueno, esto, cantalobos, drin, drin, bebida, no sé. ¡Ay! Y aquí hay un frontón de estos para jugar. Mira, y una pista, y también una cancha de tenis. Oye, y aquí no sabemos qué hay. Pudiera ser la escuela Monegros Norte, pone. Está todo cerrado. Es que aquí hay como una especie de columpios. Una especie de columpios. Aquí, claro. Y aquí, esto es del gobierno de Aragón. Pone del gobierno. Aquí, mira qué árbol tan bonito. También, qué grande. Y aquí, colegio de educación infantil, claro. Que habría colegio. ¿Y ahora qué ha pasado? Pues que en estos pueblos, como disminuye la población, pues nos hemos quedado sin colegios. ¿Ya veis? ¿Eh? Sin colegios. Bueno, ya terminamos el pueblo, una parte del pueblo por aquí. ¿Eh? Y espero que os haya gustado. Saco una panorámica. Y hasta siempre. Adiós, cantalobos.